El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo, créetelo Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida y soñar Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Vos no te la vas a llevar a ningún lado ¿Quién me lo va a impedir? Yo te lo voy a impedir Vos no me podés impedir nada Yo hice y hago lo que quiero con vos, que te quede claro No me provoques, Mariano ¿Qué me vas a hacer? ¿Chachas en la colita? ¿Es eso? Si es necesario voy a demostrar que sos un delincuente Se nota que Pedro te está llenando la cabeza, ¿eh? Te da manija y manija ¿Desde cuándo tenés coraje para enfrentarme? Tengo mucho más coraje del que vos pensás No te metas con mi hija Porque vas a ver lo que te va a pasar Esta vez no te la vas a llevar de arriba, Mariano Vos tampoco, corazón Vos tampoco Era de esperar, papá Cecilia y Álvaro te iban a echar el fardo a vos Hay muchos intereses en juego Yo quedé pegado en todas, ¿no? Pero, ¿no podemos hacer algo para demostrar que vos actuaste bajo presión? No podemos, Ana, no podemos Me tienen encerrado Ellos presionan Mercedes con esta necesidad que tiene de remover el pasado ¿Para qué cosas tan dolorosas, tan...? Mirá, papá Aunque nos duela Y aunque no nos guste Para nosotros va a ser muy importante saber qué le pasó a mamá Si fue un accidente O si la asesinaron Si tenés razón Pobre Leonora, ¿no? ¿Qué dirías si me hubiese así? Entregado Humillado Vencido ¿Sabés qué haría, mamá? Te ayudaría Estaría con vos ¿Estás acá? Supongo que te habrás enterado Lisa está embarazada de Toti ¿Cómo de Toti? Lisa confesó Las malas noticias vuelan rápido Pero las buenas a vos nunca te llegan, ¿no? Esperá, yo lo único que quería era ayudarte Nada más Pero te salió mal Así que te pido un favor Nunca más te metas en mis cosas Metete en las tuyas Que ya bastantes problemas tenés ¿Por qué le hablás así a Ana? ¿Qué te pasa? ¿Por qué Ana dice estupideces, papá, por eso? Déjala Déjala Qué locura Pedirnos dos millones de dólares, por Dios Nos odian Yo lo dije siempre Nos quieren destruir Lo mejor que podemos hacer Es cerrar trato con las farmacéuticas Vender e irnos Es que no hay margen, papá Si el inglés se entera que estamos apurados Nos vamos a tener que bajar los pantalones Como están las cosas Es mejor malvender A la larga va a ser un buen negocio Nosotros no les vamos a dar un centavo Por supuesto que no Escúchenme los dos Si salta una causa Van a saltar todas las demás Y nosotros no nos vamos a poder defender Bueno, yo les voy a pedir un favor a ustedes A ver si se pueden hacer cargo de todo esto Porque yo tengo demasiados problemas ¿Cuándo no nos hicimos cargo? No me hagas hablar, mamá Hablá ¿Cuándo no nos hicimos cargo? Bueno, últimamente tuve que resolver Todos los quilombos que ustedes hicieron Y estoy un poco harto Mira vos No, mejor Seguí con Seguí con lo de Marisol Seguí con lo de Ana Laure Con todas esas estupideces Mientras tanto Todos terminamos en la ruina Si terminamos en la ruina No va a ser por mi culpa Si no por la cagada Ustedes se mandaron, ¿no? No le hables así a tu padre Consolente Con todos los sacrificios Que hicimos por él Cría cuervos Y claro, yo, disculpame, ¿no? Pero entre el gordo que me tiene Me está moviendo loco Y el tema de la paternidad Que me está mortificando todo el tiempo ¿Cómo querés que duerma? Si hay un mortificado acá Soy yo Porque me tienen acorralado Entre los dos ¿La pueden cortar? Un minutito, por favor Yo, yo te tengo acorralado Que te estoy abriendo La parte más íntima de mi corazón Y te estoy contando mis temores Cerrada Cerrá el corazón y dormite, Toti ¿Sabés qué hora es? ¿Sabés qué hora es? No Es tarde Dormí ¿Qué le decís a él? Que eso no hago nada Y me está diciendo a mí Mirálo Mi está haciendo curso de capacitación Pioncito ignorante Eh, papito Capacitate para adentro Porque yo quiero dormir ¿Ok? ¿Sabe qué es eso? Envidia Envidia de provincianiten Subdesarrolladen Que no quiere que los demás progresen A mí me importa un corno Si querés progresar Pero ¿sabés qué? Hacelo en la cocina Porque, mira, te voy a explicar El dormitorio es para dormir ¿Ok? Yo también le voy a explicar A usted una cosa ¿Sabe para qué sirve la almohada? ¿Para qué? Para castigar al morrocho ¡Ay, ay, ay! ¡Gordo, mamut! ¡Mamá! ¡Infeliz! A ver si te callas Y te he dormido una vez Hola ¿Cómo estás, linda? ¿Estás llorando? Oye, pero... ¿Y Julieta? Estoy durmiendo ¿Entonces qué te pasa? Mariano dice que se va a llevar a Julieta a Alemania No, pero si eso es imposible No llores, tranquila Él no puede hacer eso Sí, Mariano es capaz de hacer cualquier cosa ¿Y ahora qué locura le dio? No sé, pero está furioso Está furioso ¿Y si se la lleva? ¿Y si la secuestra? No, no, no No puede hacer eso Sí Yo estoy muy asustada Yo me muero si hace eso Me muero No, tranquila Que no vamos a dejar que eso pase Es que Mariano tiene contactos Él la puede sacar a Julieta del país Sin papeles, sin nada Encima ahora consiguió que ella le crea Que lo respete Es un cerdo Lo odio No te preocupes No te preocupes Yo estoy contigo, amor ¿Eh? No hay más, Pedro Por favor, no hay más Hola ¿Me interrumpo? No, no ¿Cómo vas a interrumpir? Hace mucho que no me venías a dar una alegría, ¿no? No, no, Mariano Pará, pará Dale, dale Por favor, por favor Te extraño Me levanté pensando en vos hoy, ¿sabés? Déjame, Mariano Déjame Déjame Te dejo Te dejo No me digas nada No me querés más Sí, claro ¿Cómo no te voy a querer? Pero estoy en problemas Necesito más dinero Mirá vos No tengo más dinero Ah, no Ah Si no tenés Lo vas a tener que conseguir Porque Si no, las cosas se pueden complicar un poquito ¿Sabés? Lo que me faltaba ¿Vos me estás amenazando? No ¿Cómo te voy a amenazar? Te estoy Aconsejando Yo me enteré de un par de cositas De tu pasado Y no me gustaría tener que usarlas ¿De qué carajo te enteraste? Hablá, Patricia Hablá Cosa muy fea, Mariano Nunca me las hubiera imaginado de vos Play No compliquemos las cosas Ayudame Hablá, Patricia Hablá ¿De qué te enteraste? ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Pará, pará, Mariano Si te pones así de loquito Yo no voy a seguir hablando con vos Vos sos una rebelde No me insultes No me insultes Me tenés que entender Yo tengo un problema Y no voy a parar Hasta conseguir el dinero que necesito ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si siempre te ayudé? ¿Por qué? Es verdad Es verdad, vos me ayudaste Pero ahora te necesito Y me estás dando la espalda Así que... Decime con quién hablaste Decímelo Si te querés enterar Ya sabés lo que tenés que hacer ¡Hablá! Decime qué es lo que sabés, carajo Ahora me vas a obligar a hacer algo que no quería hacer Pensá muy bien lo que vas a hacer Porque te puede ir mal Muy mal Carmen Ven inmediatamente ¿Me llamabas, señora? No Estaba haciendo ejercicios vocales Hace media hora que te busco ¿Dónde te habías metido? La casa es grande, señora Tengo que controlar a los empleados Yo pago para que me solucionen los problemas No para que me los transmitas Usted me preguntó y yo le contesté